Música Les invitamos por favor que todas las comunidades estén activando la operatividad, especialmente en nuestro horario. Todas las actividades se dan enfocadas de las personas a bordo de motocicletas. Música Es de esta manera que tomando en cuenta el lugar, la ubicación, que hay demasiada sedenta de licor en el lugar, estamos verificando primero que las personas no estén consumiendo la vida pública y segundo, pues también retirando a las personas de las calles para de alguna manera generar esos ambientes de seguridad para la población o para las personas que viven en este lugar. Música Música